Va a llevar excusa por la palabra de Dios. Sabe la persona que si no vivió para Cristo, vivió para el diablo. Murió en el pecado, lo van a lanzar al infierno. Y de allí no hay valida. Hasta que vierte fuego a llenar. Apóstol, la vestimenta del hombre, ¿cómo debe ser? Bien, honesto. Dice de tu nombre, 18.3. El hombre perfecto será delante de Jehová tu Dios. Santiago 4.4 dice, Almas adultas, no saben que la amistad del mundo es la amistad contra Dios. Y cualquiera pues que quiera constituirse amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Primera vez Juan 2.15. No amenza al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no es tener la iglesia. Dice Maratillas, 13.8. Mata la experiencia con el mundo y con la iglesia. La iglesia se conoce por la santidad y el mundo se conoce por el pecado. ¿Es correcto utilizar joyas en el cuerpo, cadenas, pulseras de oro, de plata, diamantes, aritos? ¿Es correcto apostar? En ningún momento, en ningún momento la palabra amparo, a lo contrario. Dice, en primera vez que es a la iglesia, 5.23. Se ha guardado cuerpo, alma, espíritu, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, le voy a poner como ejemplo sobre la vanidad. Si Dios hubiera querido ponerme brazaletes, pulseras, que se yo, lo que se llame un día. Desde el vientre de mi madre me hubiera echado todo eso, pero como eso es basura, eso no va a favor con Dios. Por eso ya la iglesia acá tiene otro sentido. Lo ha dado cuerpo, alma y espíritu, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hizo. ¿Los tatuados apóstoles? Totalmente este calo delante de los ojos del Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos tatuó así desde el vientre de tu madre. Esas son las obras de Satanás. Juan 10.10 dice, porque el ladrón es el diablo. Yo lo vivo para matar, hurtar y destruir. Pero apareció Cristo para dar vida y vida en la humanidad. También es que los tatuajes, ellos están caídas abajo y ellos no van a salir. Así como lo dice usted, lo va a decir un día cuando estemos en el tribunal de Cristo. Porque mi maestro nos está oyendo. Y él nos mira, como dice el proverbio 15.3. Porque los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y aquel día, no lo amonesto, con amor de Dios, porque la verdad, juntamente mi persona se va a quemar las nalgas en el infierno con usted por andar de acá. Apóstol, a veces los padres tienen la preocupación de que su hijo o varón sea un hombre de bien. ¿Qué consejo les da a los padres para con sus hijos? Ningún padre, ninguna madre quiere la perdición para sus hijos. Ningún padre, ninguna madre. Siempre el padre y la madre están llenos para el bien de sus hijos. ¿Me entiendes abajo? Por eso, la palabra es muy clara en Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. Hijo, obedece a vuestros padres para que cuando sea de una edad avanzada, tus años se te alarguen sobre la faz de la tierra. Cuando uno se pega la verdad, agarra consejo de papá y mamá, llega a pintar cama. Si usted no agarra con dedo de papá y mamá, ligerito, va a ser portado. No llega a vuestro bien. Mi alma al agua está. Apóstol, porque mi hermano ahí tiene la entrada. Pues no sé si pregunta, pero sí le gustaría que nos explicara. ¿Cuánto es el caso de uno de nosotros? Nosotros venimos tres. Yo le escuché una prédica a usted donde habla de que un hombre se deje dominar por la mujer. Por culpa de un calzón. A mí me gusta, claro. Así es. Porque no es ni calzón que anda la mujer ahora. Es un cordoncito, nada más por dejar el chorro. ¿Me entiendes? Entonces, todos los padres que se deje a mandar a una mujer, está en el tabla. Es el metido de chorines para alguien. Es el metido que desacuda a los miembros, pibes. ¿Quién? El hombre. El que se deja a mandarte una mujer. Mejor que decida de una sola vez por todas agacharse para orinar como la chucha. ¿Me entiendes? ¿Te han visto la chuchita con morina? Que despastarran. Que ya se despastan. El hombre lo formó primeramente Dios. Él es cabeza. Y de la costilla del varón formó a él. Por tanto, dice, este será llamado varón. Y la mujer será llamada varona. Porque salió de nuestras costillas. ¿No es mujer entonces, sino que varona? De escritura habla. El hombre es formato. Varona. A mí lo digo. Ah, varona. El hombre es la cabeza del hogar. Correcto. El hombre es la cabeza. Y cuando usted perdió la cabeza, se lo llevó el diablo. En el caso de los niños que de repente le salen a manera mierda, con muy aclinaciones, con ciertas inclinaciones que no son de acorde.